En el marco de la Exposición Internacional de Importaciones de China, el Foro Hongqiao de Medios Económicos y Financieros se celebra también estos días en Shanghái. Nuestra compañera Pan Jingjing ha entrevistado al director general del grupo Imagen de México, quien participa al foro. En su primera visita a China, está interesado en conocer mejor el país y buscar oportunidades de cooperación con los medios chinos, aprovechando la celebración de la exposición. Veamos. China toma la iniciativa de celebrar la primera Exposición Internacional de Importaciones, con el objetivo de ampliar su mercado a todo el mundo. A su juicio, ¿qué significado tiene la celebración de esta exposición especializada en las importaciones? Creo que manda China al resto del mundo una señal muy importante de decir, estamos abiertos, bienvenidos los servicios, productos del resto del mundo, estamos dispuestos a negociar con ustedes. Creo que es una posición muy importante que tome China este liderazgo en abrir sus mercados, en recibir a los mercados del mundo, para seguir haciendo lo que ha venido haciendo durante los últimos 30, 40 años de desarrollo el país asiático. Usted es la primera visita de estar en China. ¿Qué impresión tiene usted? Viene aquí a participar en el foro internacional de los medios financieros de China. ¿Qué expectativas tiene sobre este evento? Mis expectativas son muy simples, son muy sencillas. Mis expectativas son conocer cómo trabaja China, cómo piensa China, la apertura, qué alcances tiene, qué podemos hacer juntos, cómo podemos cooperar juntos como país. Yo represento al grupo Imagen Multimedios, que reside en el país de México. Entonces estamos muy interesados en hacer convenios con ustedes. Parte de mis expectativas es conocer a la gente correcta para hacer este tipo de cooperación, de acuerdos de cooperación. Más importante aún, que somos vecinos de Estados Unidos. Y nos interesa mucho hacer ahora conexiones mucho más fuertes y más duraderas con su país y con empresas de su país. Este año marca el 40 aniversario de la aplicación de la política de la reforma y la apertura de China. Para los chinos, esta política cambia radicalmente. Con un mexicano, ¿qué opinión merece este proceso de China? ¿Cómo opina de la reforma y la apertura de China? Mira, los efectos de esta apertura de hace 40 años para acá que ha tenido China para con el resto del mundo, se ven muy claros en el crecimiento de la economía que ha tenido China, precisamente. Y donde han sido más notorios es de los años 90 para acá, ha tenido unos crecimientos exponenciales la economía china, estoy hablando en todos los ámbitos de negocio. Y por lo mismo es nuestro interés de ver qué están haciendo, cómo están haciendo las cosas para nosotros imitar lo bueno que nos puedan ofrecer ustedes como desde la parte de cultura, desde la parte de conocimientos, negocios y estrategias de negocios. Entonces, yo siento que China en no más de 5 años va a estar rebasando económicamente hasta el que hasta ahorita ha sido el líder mundial en economía que es Estados Unidos. Yo pienso que China va a estar a la cabeza y más con la situación que presenta ahora Estados Unidos de que está cerrando sus mercados y China, al contrario, se está abriendo al resto del mundo. Entonces, yo creo que mando una señal muy importante de lo que va a hacer China y lo que ha venido haciendo China de hace 40, 50 años a la fecha. Usted trabaja en los medios de comunicación, en ese terreno, usted o el Grupo Imagen tiene algún plan de acercamiento a China o tiene algún plan de cooperación más estrecha con los medios de China? Hasta ahorita es la punta del iceberg nada más. Nuestro plan es acercarnos a China, conocer los medios en China, cómo funcionan, qué tanta apertura hay, para y hacia su país, para poder hacer alianzas ya sea con empresas del Estado o con empresas privadas que se dediquen a los medios de comunicación. Entonces, esa es nuestra primera intención ahorita, conocer y hacer relaciones para ver en qué áreas podemos crecer más como medio de comunicación en conjunto con los medios de comunicación de China.